Con la finalidad de tratar y abordar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, el Colegio de Tlaxcala publicó una edición especial de su revista digital, Regiones y Desarrollo Sustentable. El coordinador estatal de la institución, Arturo Juárez Martínez, informó que algunos artículos narran los tipos de violencia contra otros géneros o algunas otras identidades. También hay algunos artículos que narran otros tipos de violencia también contra otros géneros, hombres o algunas otras identidades. Pero también se incluyen artículos que analizan desde diferentes teorías y a través de diferentes metodologías la trata de personas, por la relevancia que tiene este tema en la vida actual, en la sociedad actual, desafortunadamente por las formas y las dinámicas que se han presentado no solamente en la región, sino a nivel nacional e incluso internacional. Esta edición especial surge iniciativa del doctor e investigador de la Universidad de Guadalajara, Ángel Luna Alfaro, con la colaboración de especialistas de otras universidades. Reúne a diferentes especialistas, mujeres y hombres que abordan esta temática de la violencia contra las mujeres, contra otras identidades de género, desde distintas perspectivas y también situadas en distintas partes del país. Los autores que en este número escriben son originarios de otras partes, con otras afiliaciones entre la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Veracruzana, la UNAM. Las personas interesadas pueden consultar la revista en la plataforma revistacoltlax.mx. Con información de Edith López, Coracid Noticias.